Hoy lunes está con nosotros el ingeniero y empresario Niño López, nuestro amigo también, la primera vez que visita Meridiano Interactivo y hoy vamos a compartir una entrevista muy afable, muy clara con todos ustedes para escuchar algunos aspectos, pero sobre todo conocer a Niño López más allá del empresario y del ingeniero. Bienvenido Niño López, buenas tardes. Buenas tardes, Yoani, buenas tardes a tu audiencia cautiva a esta hora, que para no haber un secreto, mi mamá te está mirando ahora que salí de su casa. Ah, pues no, la morenita que tú vas. A esa misma, esa misma mujer. Pues a ella desde aquí un saludo que no está mirando. Niño López, el ingeniero, el empresario de la construcción como se conoce en San Francisco de Macorís. ¿Qué tanto ha costado construir este nombre y esta marca en San Francisco de Macorís? Bueno, Yoani, a veces es difícil tú decir las cosas, pero como dicen por ahí, lo que está a la vista, no necesitas espejuelos. Yo me gradué de ingeniero civil en el 87, Yoani, tú andabas en panty en las calles. Todavía no había nacido. Imagínate tú. Tú estabas por ahí en aspiraciones de tu padre y tu madre, cuando ya yo me gradué de ingeniero. Entonces, he construido un nombre en base a trabajo, en base a hacer las cosas seriamente. Nunca le he quedado mal a un cliente, nunca le he hecho unas cosas por otras. Siempre hemos estado haciendo las cosas como se deben hacer, correctas, como me lo enseñó mi padre. Y cuando tú caminas por los senderos que tú debes de caminar directamente, tú nunca vas a fracasar, tú siempre vas a crecer, porque lo primero que tú tienes que hacer es serio, transparente, y eso somos. Y somos dedicados a lo que hacemos. ¿Cree, Niño López, en las casualidades? Bueno, pero las casualidades tienen que ir acompañadas de cosas. Si mi padre no me educa, yo no estaría nunca sentado aquí, porque si no tengo educación, no hay forma de que yo me gradué de ingeniero, porque se nos va del cielo. Hay cosas, tú tienes que ir haciendo cosas, y las cosas van llegando acorde a como tú te vayas desarrollando en esta vida. Niño López, no el profesional en este momento, sino Niño López, el ser humano. ¿Cómo se califica? Y miren que hay muchas personas que no les gusta autocalificarse. Pero, ¿en qué lugar te enmarcas? Niño López, el ser humano. Bueno, un poquito cuesta arriba, como tú dices, calificarse. Pero yo me considero, y con todas aquellas personas que yo me he codeado, que me he tratado, que he compartido, tienen en mí que yo soy una persona poco bocadura, pero de un gran corazón. O sea, yo le digo al pan pan, al vino vino. Te digo las cosas como debo decírtelas. Pero eso no quita que yo tenga dentro un gran corazón, una persona noble, que voy, por ejemplo, acorde con mi corazón haciendo las cosas como creo que las debo de hacer. Porque, como te dije en principio, vengo de un hogar que me enseñó a cómo son las cosas, a qué debemos hacer, cómo debemos compartir lo que tenemos. Y hoy yo estoy dando a demostrar públicamente lo que yo estoy haciendo. Porque, por ejemplo, soy claro, transparente. Por ejemplo, en la religión se dice que lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Pero desgraciadamente en política, lo que hace tu dedo miñique, tiene que saberlo el cuerpo entero. Vamos a esa parte. Niño López, el político, el dirigente de una organización que pocos conocían esta parte de Niño López en la política. Siempre se ha manejado de manera bajo perfil. Lo acabas de reiterar con esto de los trabajos y demás y las ayudas que puede haber ofrecido. Niño López, el político. ¿Cómo llega Niño López? Fácil. Yo llego a la política agarrado de las manos, del juego del pantalón, de una persona muy conocida y muy querida en este pueblo. Que se llama Ingeniero Hernani Ernesto Salazar Simó. Y le agregaba también con acento en la O. Con Hernani yo empiezo a trabajar con Hernani en el año 91. Haciendo el movimiento de tierra del banco de reserva de la ciudad de Nahua, construida por el ingeniero Pablo Aucarma, de aquí, de San Francisco de Macorín. Conseguió esa obra en Nahua y nosotros fuimos a hacer el movimiento de tierra. Y yo empiezo con Hernani Salazar hasta el día de hoy. Te cuento eso para decirte desde dónde empiezo. Entonces Hernani, un PRDista, una persona que tuvo un acercamiento muy grande con Peña Gómez. Entonces yo empiezo a hacer proselestismo político con Hernani cuando Peña Gómez fue candidato a la presidencia en el 94. Luego para el 96. Después viene, Peña Gómez sale del escenario. Entonces nos metemos con Hipólito Mejía hasta que Hipólito aspiró. ¿Niño no fue primera del PPH de aquella vez? Te puedo contar la historia del PPH porque nació delante de mí. Proyecto Peña Hipólito, así se llamó. Proyecto Peña Hipólito PPH. ¿Por qué se llamó Proyecto Peña Hipólito? Porque Peña Gómez cuando pierde en el 96, ya para nadie es un secreto que Peña Gómez está enfermo, que tiene cáncer. Entonces se supone ya que una persona enferma con cáncer es una persona que no puede dedicarse al proselestismo ni a hacer cosas que vayan en detrimento de su salud porque tú con un cáncer y hacer proselestismo político se te va a deteriorar más fácil la vida. Pero Peña Gómez estaba vivo y ese grupo, el grupo de los siete, basado por Hernani, el grupo de los siete. A ese proyecto PPH le pusieron Proyecto Peña Hipólito. Para Hipólito era una persona que se iba perfilando con mucha rapidez en el entorno electoral. Entonces, cuando Peña sale, que incluso muere, el PPH empieza a ser Proyecto Presidencial Hipólito. Ahí se le acotejaron las siglas de PPH, siguió con las mismas siglas, pero ya con Proyecto Presidencial Hipólito. Una variante rápida y de mucho ascenso. Pero para resumir un poquito y hacer énfasis en lo que quiero tocar en estos minutos en televisión, hemos visto en los últimos meses a un niño López tirado a los parios de San Francisco de Macorís. En diferentes sectores, pero también lo hemos visto inmersos en un proyecto político. ¿Será esto una realidad en San Francisco de Macorís o ya está trabajando niño López en este proyecto? Ya yo estoy dedicado 24 horas al proyecto de niño López, alcalde. ¿Cómo? Para nadie es un secreto, Joannick, yo soy una persona muy conocida en este pueblo, pero en los barrios a mí me conocen poco porque... Vinieron los equipos de niño López. ¿Cómo que de qué dicen? Vinieron los equipos de niño López. Bueno, pues para que tú sepas, mi labor social ahora la estoy haciendo pública porque, como te dije ahorita, hay que hacerla pública para que la gente conozca quién es niño. Pero los niños no son inventos, los niños no están ayudando a la persona porque está siendo candidato alcalde. Niña, te voy a interrumpir. Tenemos una llamada aquí. Buenas tardes. Sí, yo soy Ángela Almanzar, pediatra. Quiero decirle que en lo que yo pueda servir para que niño López sea síndico, que no escatime en decirme mi esfuerzo, mi servicio, lo que puedo hacer, porque a mí me consta el nivel de capacidad en ejecutoria que el niño tiene. Desde siempre, el pueblo lo recuerda con el parquecito de aquí, de la entrada, de los martes, pero desde ahí, cuando niño López no puede, con su propio aparato, donde tiene que morder una carretera a la muerte, o sea, que sería San Francisco, que se beneficiaría de un niño López síndico. Es mi humilde opinión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Almanzar. Ahí escribe alguien más. Dice aquí algo, un mensaje, me permito leerlo. San Francisco de Macorís necesitaba una cara nueva para cambiar la infraestructura y para ayudar a los sectores. ¿Qué decir? Sobre esta aceptación que ha tenido niño López en estas últimas semanas, que ha intensificado este proyecto, ¿cómo se siente niño López, el político, con esta aceptación? Bueno, pues, yo creo que lo que Ángel Almanzar, el pediatra, dice es una realidad. O sea, duele decirlo, pero, por ejemplo, creo que el gran beneficiario de niño López alcalde para este pueblo sería el mismo pueblo. Porque nosotros tenemos cosas, tenemos cuatro ejes donde vamos a dirigir una alcaldía de San Francisco de Macorís. Y, por ejemplo, Joanne. Tenemos, bueno, bueno, me está calentando el... Buenas tardes. Buenas tardes, Joanne. Adelante. Quiero decirle a niño López que le habla un nacido y criado en San Francisco de Macorís. Mi nombre es Sandy Humberto Antigua Bonilla. Que cuente con mi apoyo. Gracias, Sandy, gracias. No tengo el privilegio de conocerte, pero cuando ahí tú me veas, me dices, mira, yo fui que llamé a Joanne cuando tú estabas en su programa. ¿Cuáles son, retomando ahí esos ejes del proyecto de niño López en estos minutos que nos quedan? Sí, mira, una alcaldía tiene cuatro cosas fundamentales. Se llama servicios, se llama obra de infraestructuras, se llama, un tercero que se llama transparencia, y un cuarto que se llama participación, donde participen todos, todas las partes sociales del pueblo. Esa es la parte última que te dije, la participación. Sería una alcaldía participativa, donde participamos, participemos todos. Nosotros como alcaldes seríamos electos, la iglesia, los grupos sociales, los empresarios, los deportistas, las juntas de vecinos. Yo estoy compartiendo ahora con las juntas de vecinos. Con el deporte yo fui una figura del año 99, para que tú sepas, al año 2007, yo fui la persona número uno en el baloncesto de San Francisco de Macorís, donde yo representaba al Club San Martín de Porria, que le di unos dos o tres campeonatos, yo dirigiendo a San Martín como presidente del Club San Martín, que hoy es la única institución deportiva que cuenta con un techado, porque Niño López le pidió al ingeniero Hernani Salazar, director de la Oficina Supervisora de la Obras del Estado, en el periodo de Hipólito, que le construyera ese club a San Martín. Y hoy es el único techado que tenemos, creo que en la región, gracias al empeño que este personaje que está aquí puso para que esa obra fuera una realidad. Tenemos una llamada, Niño López, vamos a ir interactuando para que la población se vaya expresando. Vamos a ver, buenas tardes. Ahí se nos fue esa llamada. De llegar, Niño López, a la alcaldía de San Francisco de Macorís, ¿qué entiende que debe cambiar? Mira, San Francisco de Macorís, como te dije, en los cuatro ejes fundamentales, los servicios. Obligatoriamente, tenemos que tener una ciudad totalmente limpia, desde la entrada hasta la salida, si se puede llamar así, o sea, el pueblo en general abierto. Para que una ciudad limpia, es una ciudad con higiene, una ciudad que la gente puede venir aquí, como han venido muchas empresas, están viniendo muchas empresas a invertir. Es una ciudad que esté totalmente con sus calles sin hoyos, bien señalizadas. Eso es parte del servicio. Que tú, Jovani, por ejemplo, cuando tú vayas a hacer una compra, tú encuentres dónde ir a un mercado digno, no a esa mugre que hoy existe. Y es desgraciadamente lo que tenemos. O sea, nosotros necesitamos este pueblo, y no de que un mercado ahí donde está, pero haciendo un mercado nuevo, ahí construido nuevo, con las estructuras necesarias para que tú, mi mujer, la de estos muchachos que están aquí, todo el pueblo vaya y se dirija a ese mercado. Aquí hay un mensaje del señor Gille Fernández. Dice, niño, sería un alcalde de lujo para San Francisco de Macorís. Gracias, Gille, gracias, Gille, por tu mensaje. Y yo sé que no te voy a defraudar a ti ni a ningún municipio de San Francisco de Macorís. Vamos a, tenemos una llamada antes de ir a la pausa. Adelante, buenas tardes. Juan vos, Olivares Beato, de Benítez del Valle, presidente de la Junta de Vecino de San Antonio, sería un orgullo para este pueblo tener a estos ciudadanos como alcalde de este pueblo, porque todos conocemos quién es niño de los otros. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Este va a ser alcalde de Macorís. Con Dios te lo hace. Juan vos. Así esperamos. Ahí está, señores. Ahí está la gente escribiendo. Qué bueno, señores. Otra cosa, Giovanni, por ejemplo, para terminar con los servicios es, hacer una funeraria en Vista del Valle, y una en el Espino, en esos barrios grandes, y en otros barrios que tienen muchos barrios que convergen cerca, para que esos muertos los venen en su propio barrio, no que tenga que trasladarse de Vista del Valle a la municipal. Otra cosa, por ejemplo, que sería, en un gobierno nuestro, el costo de la funeraria sería cero pesos. Es un servicio que tiene que brindarle la alcaldía a su pueblo, al pueblo pobre, que somos la mayoría de este pueblo. O sea, brindarle que no le cueste un centavo en la despedida final de su ser querido. O sea, eso es en lo que se refiere a los servicios. Te dije, limpieza total del pueblo, calles sin hoyos, bien señalizadas, un mercado para que todos podamos ir dignamente a comprar las cosas que necesitamos, funerarias para que el pueblo vaya a darle su último adiós cerca de donde habitan. Esa con un costo de cero pesos. Y con transparencia es que el pueblo sepa, los muchachos del Falpo, los grupos populares sepan, que son los que más, por ejemplo, viven preocupados de que las cosas se hagan como deben de ser. Es que se detalle públicamente en un portal, en una pantalla, en un computador, que haya un espacio hecho para que el pueblo se entere de que entraron 10 pesos y salieron 100 pesos. Un peso en basura, un peso en una construcción, un peso en la calle, un peso en nómina. Que la gente sepa claramente en qué se invirtió cada peso que entra en el ayuntamiento. Porque, gracias a Dios, no voy al ayuntamiento a buscar un peso. Con el salario del alcalde, que conjuntamente con los viáticos que recibe, y el combustible anda rondando unos 200 mil pesos. Esos 200 mil pesos, mes tras mes, serán detinados a que cambiemos. Piso de suelo por piso de cemento, para que esos humildes ciudadanos de San Francisco, más corrientes cuando llueve se mojan porque el cine está podrido, le cambiaremos techo. 200 mil pesos aproximadamente que venga un alcalde, serán detinados para cambiar piso de tierra por piso de cemento. Techo podrido por techo nuevo, eso sería. Y ya hemos colaborado en algo, como te dije, o sea, con una persona. Yo vi en una casa ocho niños con su abuela, hijo de dos mujeres, con cuatro niños, con ocho niños que daba pena viéndolo comiendo en el suelo. Y yo fui y le dije, mañana vengo con cemento y con arena y le vamos a tirar el piso. Y ya por lo menos están comiendo, sentado en el suelo, pero no en la tierra, sino en un piso de cemento. Bueno, muchísimas gracias Niño López por estar con nosotros. Hay muchas llamadas que no todas puedo pasar por cuestión de tiempo. Dice alguien aquí en los mensajes que nos llegan, Bartolo Díaz le escribe, que necesita San Francisco de Macorí, un nuevo representante, escriben por aquí. Muchas gracias por preocuparse. Además, que dice aquí, no entiendo, las palabras como que no caen ahí, pero sí hay muchas personas escribiendo a través de nuestro WhatsApp para el señor Niño López. Agradecer que estuviera con nosotros en Meridiano Interactivo por primera vez. Ya San Francisco de Macorí y demás se ha enterado de este proyecto, el programa más visto a la una de la tarde, humildemente, señores. Vamos a una pausa. Si me dan un chancecito, por ejemplo, yo estoy de las manos hoy de los barrios, a través de las juntas de vecinos y con los compañeros de la base del partido, resolviéndole sus problemas, sin importar dónde estén ubicados, que me favorezcan o no los votos. Yo estaba ayer en una comunidad de La Peña que se llama Ramonal, resolviendo un pleito donde los votos son del síndico de La Peña. Más sin embargo, yo me presté, fui allá, les resolví su problema. Duramos ocho horas y tantos minutos resolviéndole el problema a la comunidad de Ramonal, ayudándolo a nivelar un pleito que tenían años pidiéndolo. Y fuimos y le hicimos en ocho horas y tantos minutos esa labor que nos pidió la comunidad, donde no llego a obtener un voto, pero hago un servicio y la gente me lo agradece. Bueno, señora, creo que no hay tiempo para más. Vamos a una pausa. Cuando regresemos con más, gracias a Niño López por estar en Meridiana Interactiva. Ustedes sigan en sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!